Y es que sin duda alguna cada testimonio de las personas que han padecido COVID-19 nos debe ayudar a que podamos tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad. A continuación queremos compartir con ustedes este testimonio del señor Robert Hurtado, el es secretario de la Federación de Trabajadores en Salud. Él estuvo más de 20 días internado y hace un llamado a la población a que se cuide. Después de más de 20 días de permanecer internado a consecuencia del COVID-19, Robert Hurtado, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud, más conocido como PIMPO, nos cuenta cómo padeció duros momentos durante su recuperación, luego de estar en un cuadro crítico que casi lo lleva a terapia intensiva. Difícil es estar sin su familia uno, todo este tiempo de lejos nomás lo hemos visto, ¿no? Digo así, porque uno querendón de su hijo como cualquier ser humano, extraña. Ahí se me rompió algún tejido en el pulmón que empecé a espectorar ya sangre, diría, ¿no? Exactamente. Entonces desde ahí estuve ya complicado. Yo puse de mi parte también porque no quería yo que me lleven a terapia. La verdad que me pone mal, porque no le deseo ni a mi enemigo, menos a algún amigo que nos vaya a pasar o que se contagie en honor a la verdad. Yo les pido a todos que pongamos de nuestra parte. Tuvo que apoyar junto a otros enfermos en su sala a los pacientes graves, ya que habían turnos que no eran cubiertos por médicos ni enfermeras. Agradece a Dios continuar con vida. Había quien atienda a un señor que le faltaban las piernas y aparte ciego. Nosotros éramos los enfermeros los que les pasaba, algunas cosas, porque así hay que hacer. Es triste, es grave, porque vemos, por más que los médicos pongan el esfuerzo, pero también uno no sabe cómo está por dentro, con qué daño les ha acontecido el virus este. Vimos salir varios que llegaron, se complicaron, los llevaron a los domos, pero después escuchamos ya los gritos de los familiares. Está como muchas historias nos muestran la realidad que viven los enfermos de COVID-19. Y es por ello que nos aconsejan no descuidar los protocolos de bioseguridad. Gracias, yo digo siempre, nunca estuve solo, estuve con Dios, estuve en las oraciones de todos los compañeros y compañeras, mi familia. Y gracias a eso, gracias a su apoyo, a su aporte que hicieron, nos hemos recuperado. Gracias. Gracias.